Es una mala muy buena, dice Kimberly Reyes, del Final del Paraíso. Con la Diabla nadie se mete. ¡Ay, papá! ¡Qué mierda! ¡Señor! Pero yo sí me meto con la Diabla, ¿viste? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya estamos al aire! ¿Cómo estás, Kimberly? ¡Conocendo! Vine a calentarles esa sopa. ¡Ay! ¡Eso me gusta! Pero mejor dicho, aquí ya tenemos pechuga, mija. Esta sopa se carienta más y se evapora, así que tranquilita, Kimberly. Bienvenida al show, pero ¿por qué se acaba? ¿Y cuándo es el final del Paraíso? ¿Por qué, Kimberly? ¿Por qué? No sé, yo también me pregunto lo mismo que tú, pero bueno, es el final de una era de varias temporadas, de muchas historias totalmente. Y yo creo que el público de alguna manera va también como nosotros a sentir como ese vacío. Nosotros ahora mismo estamos como en Colombia entusados. Mira, ningún vacío. No sabíamos, o sea, como que era cosa. Yo también, la tusa, la tusa. La tusa. Pero ¿sabes qué? A ti te tocó una difícil tarea en esta, yo digo que este final del Paraíso doble, porque darle como carácter a este personaje que ya tenía antes otro rostro. Claro. Te felicito. Primero que nada, de diabla a diablísima. Espectacular. Gracias. Yo quiero saber cuál ha sido tu opinión de trabajar con todos estos muñecas y estos galanes que tenían ya tiempo siendo amados por el público. Entrar de nueva, claro. No, entrar de nueva evidentemente te da como un poquito de susto. Tú eres la nueva, además que hay muchos ojos. Te hicieron bullying, te hicieron bullying. No, para nada. Todos en verdad fueron súper amables conmigo, súper profesionales, muy generosos a la hora. Te hicieron amigas. Sí, hice muchos amigos. Y la verdad, entré como nueva, pero salí siendo parte de una familia. Qué bella. ¿Sabes? Y eso yo creo que es lo más importante. Yo quiero preguntarte porque Eliany Garrido, quien hace de la demonia en la serie, pues ella habló un poco sobre la boda de Carmen Villalobo y explicó la razón por la que ustedes no asistieron a la boda de Carmen Villalobo. Pero nosotros no hemos escuchado de ti. ¿Te quedas conmigo? Y queremos saber la mitad de lo pasado. ¿Te acuerdas? ¿Se casó Carmen? Sí, pero no por nada malo. Ella hizo una boda íntima para sus amigos. La gente confunde algo y es que un matrimonio es algo íntimo y es algo completamente familiar. Tú no puedes ir a invitar a todos los compañeros. No, nos fui invitada, obviamente. Ella tiene muchos amigos, su familia. O sea, pues nosotros somos amigas, somos colegas, nos llevamos súper bien. De hecho, yo hablé con ella de temas de la boda y todo, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. La gente lo que pasa es que asumió... Es verdad. Casualmente yo esos días estaba de aniversario porque mi aniversario coincide con ese fin de semana. Entonces me decían, claro, estás celebrando tu aniversario y no estás en la boda. Pero no tiene nada que ver. La gente especuló. ¿Es que piensan que como te viene la pantalla son ya? Señores, señores. Kimberly tampoco invitó a Carmen a la boda de ella. ¿Estamos bien? Señores, no se pueden perder el final del paraíso. Próximo lunes a las 9, 8 Centro por su cadena Telemundo. Nuevamente el aplauso para Kimberly Reyes. Y bueno... ...cándalo, ya que se ha dicho que contrató a Jorge Clarividente para que le hiciera un trabajo de brujería a Irina Baeva con el fin de desfigurar su rostro. Y aunque la actriz ya lo había desmentido...